Buenos días. Buenos días. Nos adelantamos porque vamos a Oaxaca, salimos como a las nueve y media, entonces vamos a iniciar ahora más temprano. El día de hoy vamos a presentar el informe sobre la política migratoria. Y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, va a informarles de cómo vamos en este tema tan importante, sin dejar de recordar los hechos lamentables del Paso Texas, hechos muy graves, desatados por el odio, que no debe de prevalecer en ningún lugar del mundo, debe de reinar la fraternidad, no el odio. Entonces, Marcelo va a informarles sobre cómo vamos en este acuerdo que se celebró hace un poco más de dos meses y que va a ser evaluado para septiembre entre los dos gobiernos. Entonces, le damos la palabra a Marcelo Ebrard. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, como les había yo adelantado, me comprometí a presentarles a ustedes cuáles son los municipios en los que se va a trabajar con especial énfasis o localidades en Honduras, El Salvador y en su caso con el nuevo gobierno de Guatemala, en donde se va a aplicar principalmente o proponemos que aplique principalmente el programa Sembrando Vida y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Para el caso de Honduras, Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y Choluteca, los porcentajes que ustedes ven ahí es el porcentaje que de acuerdo a los estudios de que disponemos es el origen, porcentaje del total de personas de Honduras que han sido retornadas de México a ese país en los últimos años, incluido este año, estos son los porcentajes más altos de origen. Entonces, por eso tiene sentido trabajar ahí. En este caso, Distrito Central es una ciudad, obviamente San Pedro Sula también es una zona urbana, entonces por eso en el caso de Honduras el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro va a ser muy importante. En El Salvador está más repartido San Miguel, Santana, Soyapango, San Salvador, Aguachapán. En el caso de Guatemala propondremos Malacatán, Guatemala, Tacana, Coatepeque y Huehuetenango. Bueno, ¿cuáles son las acciones a este momento que avance tienen de estos programas? En el caso Sembrando Vida en El Salvador y Honduras se propuso un apoyo económico de 250 dólares, habrá 20 mil beneficiarios en El Salvador y 13 mil beneficiarios en Honduras, estoy hablando del programa Sembrando Vida. Se van a incorporar de manera progresiva hasta alcanzar ese número en el mes de diciembre. Se acordó que haremos un primer corte a los ocho meses, es decir, en marzo del 2020 estaremos informando qué se logró con esta acción, qué impacto tuvo, estaremos presentando los resultados de manera conjunta. Se va a realizar a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, como ustedes saben, y los insumos agrícolas serán aportados en conjunto con el Ministerio de Agricultura de Cada País, considerando aportar el 50 por ciento cada uno. Es importante resaltar que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el número total en este año de personas rescatadas por el INAMI es de 14 mil 184 y mediante las acciones que va a impulsar la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo se crearán 20 mil empleos, es decir, vamos a crear más empleos que los rescates y retornos a El Salvador. Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras se va a apoyar 180 dólares a 7 mil beneficiarios, es la misma cantidad que en México, nada más que en dólares. La duración de esta primera etapa del proyecto también va a ser de ocho meses para poderlo evaluar a los ocho meses y se va a realizar, como ya expliqué, igual a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo. Les informo también que tenemos ya instalado un mecanismo de coordinación migratoria en el que participan varios países, cinco países en este caso, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Haití. Y hemos obtenido ya 14 reuniones de la Comisión Intersecretarial que se creó para atender este tema con los países referidos. Les informo también que tenemos a esta fecha 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales apoyando la iniciativa mexicana. Me refiero a ellos de manera muy rápida. Ahora, en América tenemos el apoyo de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú y Uruguay. En Europa, Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Portugal, Polonia, Reino Unido, Rusia, Rumanía, Suiza y la Unión Europea. En Asia y Oceanía tenemos la asistencia de Australia, China, Corea, Japón y Nueva Zelanda. Son en total 35 los países denominados cooperantes internacionales o que potencialmente serán donantes, o ya lo son en este momento, en favor del Plan de Desarrollo Integral presentado por México. Por otro lado, también les informo que se pidió la participación de la Auditoría Superior de la Federación desde ahora porque es una experiencia inédita y tenemos que cumplir las normatividades por supuesto existentes y además trabajar junto con la Auditoría Superior desde este momento para resolver todo el diseño administrativo de estas acciones. Por otro lado, también ha reportado el INAMI y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de otras instancias que se está avanzando en mejorar la infraestructura de las estaciones migratorias. Por otro lado, aquí hay algunas gráficas de lo que se está haciendo. Este sábado habrá un recorrido encabezado por el director general del Instituto Nacional de Migración y el subsecretario de Relaciones Exteriores para dar cuenta de estos avances, que fue una de las instrucciones, como ustedes saben, primeras que nos dio el presidente de la República. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se está aportando 60 millones que corresponden al Fondo Yucatán para esta infraestructura. Esto se está trabajando en… algunas de estas imágenes son tapachula en diferentes albergues, albergue del DIF, la Estación Siglo XXI, el albergue El Buen Pastor, que es de la sociedad civil. El sábado se va a dar un informe en recorrido de todo esto. Aquí hay algunos datos más adelante de movilidad. En movilidad ha sido muy importante la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y operaciones regionales de la Policía Federal junto con la Guardia Nacional. Es una síntesis, se han presentado ya las carpetas de investigación, perdón, los datos para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República. Ahí nada más quisiera yo subrayar el tema de los tractocamiones, que es nuestra preocupación principalísima y la razón por la cual estos operativos son tan importantes. Aquí algunas… les voy a presentar algunas imágenes muy rápido, ustedes ya las conocen, de cómo ponen en peligro a las personas. Esta es la preocupación más grande. El 16 de junio en Veracruz, con 791 migrantes que iban sin ventilación. El 8 de julio en Chiapas, 281. El 11 de agosto en Tabasco, 146 personas. Se usan tractocamiones, documentos falsos, clonados y se ponen en peligro a las personas. Todos estos casos ya son hoy en día procesos iniciados ante la Fiscalía General de la República. Este es el estado que guarda la situación. Yo diría que paulatinamente hemos ido avanzando y que los compromisos, sobre todo el compromiso de crear empleo en los países centroamericanos, está avanzando muy rápido y vamos a cumplir en tiempo y forma la instrucción del presidente de la República. Para concluir les diría, aprovecho para informar que respecto a los acontecimientos en El Paso, Texas, el gobierno de México considera que es un acto de terrorismo dirigido en contra de mexicanos. El día de ayer hubo reunión en la Fiscalía General de la República, porque la instrucción que se nos dio por parte del Gabinete de Seguridad es poner a disposición de la Fiscalía General de la República todos los documentos, testimonios o elementos de prueba para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Habrá quien diga no, 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 no es terrorismo, es una persona solamente. Bueno, habría que decir que el señor que cometió este acto deleznable, abominable y condenable, es parte de una red, pero además subió a la red y esto está confirmado un manifiesto. Y en ese manifiesto, además en un servidor donde hay una red de personas, si estuviésemos hace más de 20 años diríamos pues es una sola persona. Pero a esta fecha, donde las redes sociales son equivalentes a las redes presenciales, es evidente que, primero, el acto está inspirado en otro acto similar en otro país, en este caso Nueva Zelanda. O sea, tienen una comunicación con el fin de propagación, propaganda. Y al subir un manifiesto da cuenta de que es una persona cuerda, es terrible lo que dice, pero no es que esté loco, está en ejercicio de sus facultades. Entonces, el día de ayer se celebró reunión en la Fiscalía General de la República, asistieron funcionarios de los Estados Unidos, también de la Cancillería y va a haber una visita al paso encabezada por el delegado de la Fiscalía General de la República y va a asistir también el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores para integrar debidamente esta carpeta de investigación. Corresponderá al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía General de la República, determinar los delitos y la estrategia jurídica que se seguirá, lo que hará la Cancillería desde luego respaldar las acciones que se tomarán en esa línea. Es muy importante perseverar y precisar y clarificar y exigir que se tomen las medidas para que esto no se repita. Y la primera medida es clasificar como lo que es un acto de terrorismo destinado a cegar vidas de mexicanas y mexicanos. La instrucción que tenemos del presidente de la República es seguir ese camino siguiendo, respaldando a la Fiscalía General de la República, que ha tenido un papel muy activo y muy inmediato y muy profesional. Bueno, eso es cuánto, lo que tengo yo que informar el día de hoy, y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Usted, por favor. Gracias, canciller. Bueno, en primer lugar, si tiene algún dato del sacerdote que tiene una casa de migrantes en Nuevo Laredo que fue secuestrado por no entregar a unos migrantes cubanos, ¿qué información tiene y qué medidas se están tomando para proteger a quienes tienen casas de migrantes? Hay una investigación abierta, según nos informó el gobierno del estado, al Gabinete de Seguridad, y se va a apoyar esa investigación y por supuesto que nos interesa mucho y sí estamos enterados de ello. No puede quedar así, tenemos que investigar qué hay detrás de esto, quién, las autoridades correspondientes, los que tienen las potestades, las facultades, y yo con mucho gusto les mantengo informado de qué avance hay. Corresponde al gobierno del estado en primer lugar, pero también a las autoridades federales respaldarlo. Ok, gracias. Gracias a usted. Buenos días, secretario de Relaciones Exteriores, servidor Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía. Buenos días, señor presidente, buenos días a quienes ven y nos escuchan. En torno a esta masacre de Texas y esta reunión que usted está comentando del día de ayer, quisiera saber si le han compartido las autoridades de Estados Unidos si existen otras organizaciones que pudieran atentar contra mexicanos y si este tema se puede judializar como terrorismo interno en Estados Unidos. Y quisiera compartirle esta información también que tengo. El tráfico de drogas y su violencia están asociados a los altos niveles de consumo de drogas ilícitas. Secretario, la encuesta nacional sobre uso de drogas y salud revelan que en Estados Unidos existen más de 24.5 millones de personas que usan drogas, 19 puntos de ellas fuman marihuana. La DEA está muy preocupada por el cultivo de amapola de opio en México. La ONU alerta que el mercado mundial de drogas está en sus máximos históricos en cocaína, siendo esto la amenaza para Estados Unidos. El 26 de octubre de 2017 el presidente Trump declaró emergencia de salud por el consumo de opioides. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos superan cada día y cada año las causas como accidentes de tráfico, suicidios u homicidios. Aquí hay una gráfica, secretario, de la Organización Mundial de la Salud, en donde señala que Estados Unidos tiene 51 mil 039 muertes por sobredosis con este desgraciado récord. Secretario, ¿con este tipo de cifras se tiene la calidad para poderle exigir a México que no hace nada en el combate contra el narcotráfico? ¿Y por qué en Estados Unidos nunca vemos a un cártel, a nadie que se detenga del otro lado del país? Gracias. Bueno, las dos preguntas. La primera, ¿se puede en Estados Unidos judicializar, presentar el delito de terrorismo doméstico? Sí se puede. Habrá que esperar, porque en este momento hay un proceso local, es decir, el fiscal de distrito está integrando lo que será, lo que llamamos en México carpeta de investigación, y lo va a presentar ante las autoridades jurisdiccionales locales. No sabemos en este momento si se va a abrir otro proceso a nivel federal, están por decidir eso, eso no lo sabemos. Pero en cualquiera de los casos el criterio que nosotros hemos puesto sobre la mesa es el que acabo de describir de manera muy resumida, que es lo consideramos un acto de terrorismo. ¿Por qué lo consideramos un acto de terrorismo?, porque coincide con ese tipo penal, ese género. Es decir, hay una serie de personas que proponen actuar en contra de los mexicanos y por eso pensamos que es terrorismo, la palabra terrorismo viene de terror, ese es el objetivo. Hay un tipo penal en Estados Unidos, hay otro tipo penal en México. México presentará su tesis, sus convicciones, sus elementos de carácter jurídico en su momento. Lo que pienso yo es que vamos por buen camino, hay un tratado de cooperación entre México y Estados Unidos en esa materia y en esta ocasión México va a reunir toda la información vía la Fiscalía General de la República, y vamos a estar insistiendo en eso. ¿Por qué? Por dos razones. Una razón es por justicia respecto a lo que ocurrió y la otra razón es para prevenir, disuadir que se vuelva a cometer uno de estos eventos. Entonces, consideramos que es un asunto mayor y así lo ha considerado también el Gabinete de Seguridad, encabezado por el señor presidente de la República. México. El fiscal general de la República ayer encabezó la reunión y tuvo una participación muy decidida, contundente en relación a lo que le acabo de decir. Lo segundo que usted plantea, el tema de la política respecto a las drogas, derivado supongo yo, me pregunta usted, por lo del viernes. Bueno, nosotros consideramos, y México va también el Gabinete de Seguridad, encabezado en este caso por la Secretaría de Seguridad Pública, por las autoridades correspondientes, la Guardia Nacional, hay una posición mexicana sobre ello. Y esa posición mexicana la vamos a defender. ¿Cuál es la posición mexicana? Bueno, ustedes ya conocen la Estrategia Nacional, que es en torno a disuadir e incluir a los jóvenes, hacer una serie de actividades. Hace poco se presentó toda una campaña nacional, esa es la política mexicana. Y en relación a lo que esperaríamos de Estados Unidos, pues también lo vamos a decir. ¿Cuándo? Bueno, ya se aprobó en Estados Unidos al nuevo embajador de Estados Unidos en México, suponemos que llegará más o menos pronto, y en esa ocasión o en torno a esa ocasión presentaremos cuál es la estrategia y las peticiones de México, solicitudes o demandas respecto a Estados Unidos, particularmente armas, recursos económicos y actores en los Estados Unidos vinculados a la actividad que nos generan daño en México. Pero eso México lo va a señalar en su momento, en su oportunidad, por conducto de las autoridades correspondientes. Pero sí, estamos en esa tesitura, estaremos pronto, ahora que tengamos ya al embajador en México, pues se lo haremos saber. Gracias a usted. Allá usted, por favor. Presidente, canciller, buenos días. Buenos días. Preguntarle qué se sabe de las redadas masivas que hubo la semana pasada, si continuaran las detenciones y si el gobierno mexicano tiene algún plan para apoyar a los migrantes retornados con apoyo, con algún programa social. Y el presidente, si sabía de la reunión de ayer de José Antonio Mit con Arturo Herrera y si es así, ¿cuáles fueron los temas que se tocaron? Muchas gracias. De la famosa redada en Mississippi, movilizamos, como le informé, inmediatamente a los consulados cercanos. Tuvimos que movilizar tres consulados distintos, porque no es un punto cercano a nuestras instalaciones. Por fortuna pudimos entrevistar a los 88 que quedaron finalmente detenidos, que tienen nacionalidad mexicana. De esos 88, nueve no quisieron apoyo del consulado porque pensaron que mejor iban a hacer su propio camino. Los demás sí aceptaron el más o menos 79, aceptaron el apoyo de los consulados y todos los días tenemos un reporte de cuál es la situación migratoria de cada una de las personas. En eso estamos trabajando al día de hoy, llevamos un seguimiento cada día. No tenemos, aunque hemos demandado, tener información previa. Es muy difícil que te den información previa de qué tipo de operativos van a hacer. Hacen un procedimiento que se llama auditoría, ellos diseñan sus auditorías, no están obligados a informárselas a gobiernos extranjeros. Entonces, ¿qué medidas estamos tomando? Bueno, nosotros en el sistema de consulados, como tú sabes, son 50, lo que estamos haciendo es un sistema de clasificación por semáforo, por estado. Entonces, tenemos un sistema en donde si estamos en verde es que no tenemos elementos que nos preocupen, por ejemplo, si son ciudades que abiertamente han dicho no permitiremos este tipo de cosas aquí. Tenemos unos amarillos donde dices, bueno, probablemente lo puedan hacer porque no es clara la posición de las autoridades en ese estado y rojo, donde de plano pensamos que sí podrían hacerlo. Y conforme a esa clasificación estamos distribuyendo nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos? Principalmente humanos. Tenemos una red de abogados contratada para eso y tenemos dos direcciones generales de la propia secretaría prácticamente volcadas allá, y ese es el plan con el que estamos trabajando ahorita para ser eficaces en la defensa de las y los mexicanos en estos casos. No sabemos si va a haber próximamente otras, pero estamos en ese sistema de alerta. Sí, ahorita que termine yo ya. Gracias. 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 Tenemos programadas entrega de cartas credenciales cada semana hasta que no tengamos, digamos, embajadores pendientes. Entonces, empezamos apenas esta semana, luego la semana que entrará otra y luego la semana que entrará otra y así sucesivamente hasta que no tengamos ningún embajador pendiente. ¿Por qué? Por la razón que tú señalas. También antes se acostumbraba a tener 20 el mismo día, también se acostumbraba que nada más era fotografía y no había conversación, ahora hay una conversación del presidente con el embajador o la embajadora. Entonces, hay una serie de cambios en el formato y en los ceremoniales. Estamos haciendo presentación de cartas credenciales de no más de cinco embajadores o embajadoras para que pueda el presidente hablar con ellos y darles el trato que se merecen. Y así es lo que seguiremos haciendo para que no pase lo que tú estás ahora proponiendo. Para el caso de lo que señalas, yo creo que lo más efectivo va a ser que quede claramente establecido que esta agresión la consideramos y que en Estados Unidos se considere un acto de terrorismo que lleve a tomar una serie de medidas que su legislación interna ya establece para evitar que esto se repita. Y te remito a la comparecencia que tuvo el director de FBI en el propio Congreso. Dijo, el principal riesgo que hay en Estados Unidos de violencia es el supremacismo blanco hoy en Estados Unidos. Y eso es lo que nos interesa, que quede establecido, proscrito y perseguido. Muy buenos días, Rocío Méndez, Noticias MBS. Presidente, canciller, ¿han tenido conversaciones de alto nivel incluso con el presidente Trump o con su homólogo Mike Pompeo a raíz de estos hechos del paso y a partir de las redadas que se documentaba hace un rato? Y segundo, al respecto de este anuncio de que se imponen cuotas del 18 por ciento a barriles de acero inoxidable, ¿cuál es su postura al respecto, canciller? Gracias. Sí, bueno, la Secretaría de Economía el día de hoy va a establecer nuestra postura. Ya en alguna ocasión la doctora Márquez aquí había explicado que estos casos se derivan de procesos muy largos, pero yo preferiría esperar a que la Secretaría de Economía fije una postura el día de hoy, me dijeron que hoy lo harán, entonces seguramente hoy tendremos una posición más clara, técnicamente hablando. ¿La otra pregunta cuál era? Me habló el secretario Pompeo para externar y manifestar de parte del gobierno de los Estados Unidos, su consternación y solidaridad con México y su preocupación respecto a los acontecimientos ocurridos en El Paso, Texas. Lo que yo le comenté en esa ocasión es que para nosotros es muy importante que se aplique o se apliquen los acuerdos bilaterales de cooperación entre México y Estados Unidos en materia judicial y de investigación, que son muchos, pero esencialmente tenemos un tratado y varios acuerdos. Entonces, lo que yo veo es que el día de ayer que hayan concurrido en la Fiscalía General de la República de México, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para este propósito, pues da cuenta de que ese acuerdo de cooperación está funcionando. Entre otras cosas, al día de ayer se convino que habría una visita por parte de las autoridades mexicanas a los Estados Unidos para conocer de la integración del expediente hasta donde podemos hacerlo legalmente. Entonces, yo diría que en este momento no tendríamos algo que reprocharle al gobierno de Estados Unidos o al gobierno local, debo decir que el alcalde, el fiscal de distrito se han portado muy bien hasta el día de hoy con las peticiones que hemos hecho. Canciller, gracias. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días. Eugenio Cetina, de Televisión Mexiquense. El día de ayer el gobierno norteamericano anunció un paquete de medidas que están destinadas a restringir o limitar la migración legal en los Estados Unidos. Esto no afecta no solamente a los mexicanos, sino a todas las nacionalidades. Esto no modifica la política migratoria entre México y Estados Unidos, porque, por ejemplo, en particular a los mexicanos se les pide que si van a tener un trabajo en ese país que comprueben fehacientemente que pueden pagar su seguridad social, esto restringue sus derechos humanos laborales. ¿Cómo afecta la política migratoria esta medida entre México y Estados Unidos? Bueno, como usted sabe, y lo hemos dicho en todas las tribunas, México tiene una política distinta a la de Estados Unidos y no coincidimos con muchas o varias o casi todas las medidas que han venido anunciando. Es su ámbito jurisdiccional. ¿Qué vamos a hacer conforme a la ley? Tratados internacionales, acuerdos bilaterales, tratados firmados por los Estados Unidos. Vamos a defender a nuestros con nacionales, esa es la instrucción que tenemos, de acuerdo a lo que la ley nos permite y nos da, todos los instrumentos que la ley nos da. Describí hace un momento lo que estamos haciendo respecto a lo ocurrido en el Paso, Texas, pero estamos haciendo muchas otras cosas también respecto a las medidas que se están tomando y vamos a seguirlo haciendo. ¿Usted, por favor? Buenos días. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre. Señor canciller, ¿cuál es la situación detallada sobre la extradición de César Duarte? Bueno, se han presentado todos los elementos a las autoridades norteamericanas, hicieron una serie de observaciones de carácter técnico, se compartieron con el estado de Chihuahua en lo que hace a las indagatorias de carácter local, porque les recuerdo que hay un paquete de indagatorias locales importantes, que son el origen de la solicitud, y se han avanzado todo lo posible desde el común acuerdo con las autoridades correspondientes. No, eso no se puede establecer en una fecha. Pero lo que le podría decir es que se ha actuado conforme a la ley, con toda prontitud y con exactitud, porque hay muchos tecnicismos. Hemos tratado de coadyuvar la consultoría jurídica con las fiscalías, en este caso la fiscalía del estado de Chihuahua. Y diría yo que las cosas han ido avanzando legalmente bien. Por favor. Gracias, canciller. Para preguntarle si en este ámbito de cooperación para la investigación de lo ocurrido en El Paso, el gobierno de México podrá tener acceso a la carpeta de investigación que instrumentará a Estados Unidos. Y también preguntarle para cuándo llevarán a cabo esa visita a El Paso, esta crisis que está comentando que acordarán. La visita tiene que realizarse esta semana. ¿Pero tiene fecha? Bueno, van a haber varias visitas y todavía depende que nos confirmen los horarios, pero con mucho gusto los vamos a conocer en el transcurso de hoy, pero va a ser esta semana. Ciudades en semáforo rojo que ya tengan detectadas para el tema de migración, ¿cuántas? Les daría yo el mapa, si me permiten, mañana mismo, ustedes lo tengan, el mapa completo, con las jurisdicciones, porque también es la otra. Cada consulado, ¿qué jurisdicción tiene? Hay unos consulados que tienen jurisdicciones muy amplias, entonces se los voy a dar también mañana. ¿Cómo cuántos abogados estarán participando en esta? Está toda una red, hay una red contratada por nosotros y la red está a disposición. En un momento, digamos, de crisis, suponiendo que tuviéramos que tener abogados en todos los puntos de Estados Unidos, serían como alrededor de 250. ¿Y la reunión que van a tener con los países hispanos en estos próximos días? Es el viernes en la mañana. ¿De qué nivel será participado? Bueno, invitamos a las representaciones de los países, es decir, yo esperaría que estén todos los embajadores correspondientes. Sí, muchas gracias. Allá atrás. ¿Tú también? No te vi, bueno, ahorita. Buenos días. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Sobre el caso de Maxé André, el migrante que murió en la estación migratoria el 6 de agosto, ¿ustedes están llevando a cabo una investigación sobre lo que pasó? Se llamó inmediatamente por parte del Instituto Nacional de Migración a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el diagnóstico médico que se tiene es que fue un infarto y no se está llevando a cabo una investigación especial, porque todos los dictámenes médicos señalan eso y no presenta contusiones, lesiones ni nada por el estilo. Tenemos versiones nosotros de que testigos aseguran que él había pedido ayuda en la estación migratoria y no se le brindó. ¿Ustedes están enterados de eso? Pues tendríamos que ver qué versiones son. Desde luego no nos opondríamos a revisarlo, por supuesto. Si es que hay alguna versión seria sobre eso, con mucho gusto lo vemos. El Instituto Nacional de Migración tiene personal ahí, las 24 horas. Entonces, si hubiese algún testimonio de esa naturaleza se puede verificar si es así o no es así. ¿Y hay algún cambio en la política migratoria en cuanto a los… Es una pregunta por cada quien, pero te la contesto esta última, llevas tres. ¿Hay un cambio en la política migratoria hacia los haitianos? Estamos aplicando las mismas normas de siempre. Gracias, canciller. Buenos días, señor presidente, compañeros. Dos preguntas, disculpe. Los cooperantes, los países cooperantes, los 35 que usted comentó y además los Estados Unidos que ustedes les han presentado este programa de cooperación para el desarrollo en Centroamérica. ¿Ha habido alguna respuesta económica de alguno de estos cooperantes que usted comenta o simplemente están conociendo del caso para ver de qué manera podrían ayudar? México sigue siendo el único que tiene recursos ya invertidos en este programa de cooperación para el desarrollo. Y comentaba que ya se han generado más empleos en algunos de estos países que la cantidad de gente que ha migrado. No sé cómo se… Ha regresado. ¿Cómo se ha modificado, o si ya se ha modificado, la dinámica de migración tras la aplicación de esto o es muy rápido para poder hacer una evaluación al respecto? Sobre lo primero te diría que hay 35 países que ya nos dijeron nosotros queremos asistir, queremos conocer lo que ustedes proponen, los programas que México está implementando y hay diferentes grados de avance, por ejemplo, la Unión Europea ya nos dijo, tienen un proceso de presupuestación, desde luego que depende de los nuevos órganos de la Unión Europea que se han venido integrando y la Unión Europea va a determinar un monto a invertir porque ellos hacen decisiones por ciclos de siete años. Entonces, no te puedo dar ahorita la cifra, pero no tenemos duda de que la Unión Europea ya está en ese punto, entonces lo que recibiremos pronto, bueno, hacia el fin del año, es los resultados de la decisión que toma la Unión Europea sobre este particular, pero ya está digamos que en su mesa, ellos ya lo dijeron públicamente, han ido a todas las conferencias que hemos convocado o reuniones y tenemos ese compromiso. Estados Unidos tiene un compromiso firmado y hecho público fecha 18 de diciembre del año pasado, en donde establece 5.8 billones de dólares de inversión en los tres países referidos, en donde el ejercicio que llevan hasta ahora en la inversión más importante es en El Salvador por 350 millones de dólares. Para el caso de Sur de México, hace poco vino el director de OPIC y también anunció inversiones por alrededor, un poco más de 700 millones de dólares, firmando las cartas de intención correspondientes. Entonces, no es el ritmo que quisiéramos, pero vemos que hay un cierto avance por lado de Estados Unidos. Hay otros países, en cambio, que apenas acaban de integrar y que estarían en un grado de avance y definición de inversión diferente. Chile también ya, de los países que ya aportó, Chile también ya aportó, tiene su fondo de cooperación. De corto plazo algunos otros países han hecho aportaciones. Entonces, yo diría que estamos en un camino positivo. Habida cuenta que en el ámbito internacional para lograr tener recursos de los países te puede tardar varios años, no son procesos tan cortos. Pero por fortuna esta fecha, esta conferencia que acabamos de convocar, ya todos los países ahí presentes son países cooperantes o donantes en diferentes brazos. Entonces, creo que es una buena noticia. Ahora, respecto a los empleos generados y su impacto en los flujos migratorios, lo que están tratando de decir es esto. Los empleos de México han sido retornados a El Salvador en este año 14 mil 184 personas. Los empleos que va a generar México en El Salvador este año van a ser 20 mil. ¿Cuál es el mensaje principal, digamos, pensando en Estados Unidos? Si tú hicieras a Estados Unidos lo mismo, si tú hicieras lo mismo, entonces estarías generando más de 350 mil empleos, entre 300 y 350 mil empleos, en el caso de El Salvador. Entonces, es muy pronto para decir que ya generamos empleos porque, como explicaba yo, va a tomar cierto tiempo, hablamos de que en ocho meses tendremos la primera evaluación conjunta para ver qué logramos con esos 20 mil empleos. Primero hay que crearlos, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro. Va dirigido a unas zonas que especialmente, ya sabemos, son de donde tenemos más migración forzada por la pobreza. Y queremos demostrar, no sólo a Estados Unidos, a todo el mundo, que decir que la cooperación para el desarrollo es una salida, no es un rollo, es una opción en el corto plazo. Y si no se hace es porque no quieren, y si no quieren que nos expliquen por qué. En eso vamos. Bueno, la última, porque si no me voy a… Allá, me voy al otro. Canciller, presidente. Buenos días. David Pérez de Tejada, Informe 24. Con los asuntos de El Paso, Texas, ¿se ha pensado en algún momento el gobierno emitir una alerta de viaje hacia los mexicanos, a estos lugares donde se prevé que esté esta red? Mira, para nosotros lo más efectivo es lo que acabo de describir respecto a que se ha tipificado esto como terrorismo y que podamos tomar acciones efectivas para evitar que se repita en Estados Unidos. Y la primera medida efectiva es asumir que es terrorismo, como lo dijo el director del FBI en el Congreso de Estados Unidos, y que se tomen las medidas correspondientes proporcionales al riesgo que significan. También para los propios ciudadanos norteamericanos. No olvidemos que de los 20 que perdieron la vía, bueno, 22, 14 son ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos norteamericanos, entonces son un gran riesgo estos individuos que tienen esa forma de pensar. Y para nosotros es absolutamente indispensable que esto que acabo de decir quede legalmente asentado en los Estados Unidos. Esa es la batalla importante, no es simbólica, es otra cosa, es cambiar cualitativamente la situación. Esta red de personas, insisto, ese manifiesto… es manifiesto, ¿por qué le pones… por qué dices que es un manifiesto y lo mencionas en tu texto? Porque quieres… es un instrumento de propaganda, eso es un manifiesto. Es que pensamos los que coincidimos en la causa y que proponemos, por consiguiente debe ser reconocido, asumido como un acto de terrorismo. Y las medidas pertinentes, pues hay muchas medidas previstas en la ley en Estados Unidos. Entonces, ahora sí que México y el director del FBI estamos coincidiendo y creo que lo que tenemos que hacer es llegar a un resultado para proteger a las mexicanas y los mexicanos y a las personas que son de origen mexicano o centroamericano o en general de habla hispana o de otras lenguas originarias en Estados Unidos. Esa es la lucha que México está dando. Bueno, si les parece, por cuestiones de tiempo, vamos a Oaxaca. Esa es un encuentro con empresarios de Concamín, la dirige Francisco Cervantes Díaz, que es un empresario con dimensión cívica que ha ayudado mucho para el desarrollo del país y por eso vamos a estar con ellos el día de hoy intercambiando puntos de vista con empresarios de la Concamín. Bueno, abrimos para preguntas, respuestas, no muchas, por la situación esta del viaje que tenemos que llegar puntual al aeropuerto. Sí, me enteré de que se llevó a cabo esta reunión. Miren, somos libres, nosotros no tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza, después de que se dio a conocer ese encuentro me envió una nota Arturo Herrera explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda, con subsecretarios de Hacienda. Es un asunto también de gremio que suele darse, esto pasa en Relaciones Exteriores, donde los que fueron secretarios de Relaciones Exteriores a veces se reúnen y hay consultas. Me acuerdo de la participación del exsecretario Sepúlveda Amor, Bernardo Sepúlveda Amor, y sucede esto. Entonces, hay libertad para platicar con todos. ¿Qué es lo que se refiere también para tener algún intercambio? Pues es distinto, es otro asunto. Solo que fuese necesario y bueno para la nación, no lo descarto, porque para la defensa de los intereses de México es importante la unidad nacional. Pero no estamos afortunadamente en esa situación, vamos muy bien, México es respetado por las naciones, por los pueblos, por los gobiernos extranjeros. Y no hace falta, afortunadamente, el que se dé ninguna expresión, ninguna manifestación de unidad nacional que pueda ayudar a consolidarnos. Entonces, estamos muy unidos los mexicanos. ¿Acto se realiza cuando el debate se refiere? Cuando hablo de actos de unidad nacional estoy recordando que cuando la Segunda Guerra Mundial, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se llevó a cabo un acto de unidad nacional. Y participaron el general Calles y el general Cárdenas en ese acto, entre otros. Y, pues, no eran muy buenas las relaciones políticas entre ellos y, sin embargo, por las circunstancias se presentaron juntos para tener el antecedente histórico. Pero no estamos en una circunstancia así, esto es de otro tipo, ellos son economistas, técnicos, encargados de las finanzas públicas, de la Hacienda. En otros tiempos, ahora Arturo es el encargado de la Secretaría de Hacienda, le tengo confianza y no lo considero un asunto grave. Presidente, el presidente de la Secretaría de Santiago Nieto comentó que Hacienda prepara una nueva denuncia contra el ex titular de Sedatu Rosario Robles. Si nos podría decir sobre qué información tiene sobre este nuevo recurso que van a imponer y bajo qué cargos. No hay ninguna otra investigación, yo les aclaro a ustedes cuál es el procedimiento, qué es lo que nosotros hacemos en estos casos. Primero, cuando la Oficina de Inteligencia Financiera tiene información, recibe información sobre posibles ilícitos de manejo de dinero, porque es el dinero la pista principal, se quiere saber qué delitos se está cometiendo o por qué andan mal las cosas. Además, dicen los expertos o los que saben de esta materia, que hay que seguirle la pista al dinero. Bueno, cuando se sabe de algo, él me informa y la instrucción que tiene es que se proceda a entregar la información a la fiscalía. Esa es una vía, es un procedimiento que sigue esta Oficina de Inteligencia Financiera. Otra forma de actuar es cuando hay una solicitud de la fiscalía, esos son los dos casos. No me han presentado ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad. Como todos sabemos, es una investigación que lleva a cabo, que está a cargo de la Fiscalía General. Como segunda pregunta, presidente, me presento, yo soy Gutiérrez de Político.mx. ¿Cómo ve el posible aumento para productos como bebidas azucaradas, el tabaco y la cerveza? De hecho, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar comentó que los recursos podrían utilizarse para el sector salud, para prevenir sobrepeso, desnutrición y enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. A usted, ¿cómo sugeriría que se dirigieran estos recursos en caso de que se llevara a cabo este aumento? Qué bien que me preguntan. Mire, estamos elaborando el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto para el año próximo. Informo a los mexicanos que vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y de no crear impuestos nuevos, no sólo este año, también el año próximo. Eso ya se está contemplando en el proyecto de ley de ingresos. Creo que es una buena noticia. Vamos por el segundo año sin aumentos de impuestos y sin creación de impuestos nuevos. Lo mismo, no va a haber aumentos en gasolinas, diésel, gas y luz. En términos reales, no va a haber gasolinazos todo este año y el próximo. Tercero, en todo este año no aumenta la deuda pública. Y se está contemplando para el año próximo lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda pública. Dicho lo anterior, por eso no vamos a aumentar impuestos en ningún caso. Para decirlo con más claridad, se van a actualizar de acuerdo a la inflación, pero no va a haber aumento de impuestos en términos reales. Sí vamos a llevar a cabo una campaña amplia, intensa de educación para la salud. Vamos a utilizar todos los tiempos en radio, en televisión para orientar a la población y fomentar la buena alimentación, que no es sinónimo de abundancia, sino de comer bien, de comer alimentos nutritivos, que no significa tampoco alimentos caros. Además, hay muchos alimentos que se producen en México de muy buena calidad, orgánicos, que deben de ser revalorados. Un caso es el del maíz y el del frijol, son alimentos de primera, sobre todo naturales. No son alimentos, no son alimentos en el caso del maíz, si se trata de variedades criollas que vamos a preservar porque no aceptamos los transgénicos, se trata de alimentos sanos. En el caso del frijol lo mismo, es proteína de primera. Entonces, vamos a orientar mucho y a evitar que por la publicidad se consuman productos chatarra, que afectan muchas veces la salud. Vamos a llevar a cabo esta campaña como nunca. Es decir, va a ser intensa para que no dé estatus, fama el tomar un refresco embotellado, como sucede en algunas regiones del país, en donde tomar un refresco es equivalente a ser importante. Cuando se tienen bebidas naturales, jugos de fruta, México es de los países con más producción de fruta en el mundo, las frutas más variadas, más sabrosas y bebidas, aguas hechas con maíz y con cacao, con arroz y con cacao. Estoy pensando en el pozole, estoy pensando en el chilate, estoy pensando en bebidas en el tepache, en tantas, tantas, tantas bebidas sabrosas, nutritivas. Entonces, vamos a orientar mucho. Esto tiene que ver con la prevención de la salud. Tenemos muchos problemas de diabetes, tenemos problemas de hipertensión y de problemas del corazón, problemas de vías urinarias, serios problemas, que no se van a resolver solo con la medicina curativa, tenemos que prevenir y la alimentación es fundamental. Y lo otro, el deporte, caminar, hacer ejercicio, si se puede correr, si hay más tiempo y vocación y madera, pues al voleibol, al básquet, al fútbol. Y al BASE. Entonces, va a haber una campaña, una campaña como nunca. Son dos campañas que nos importan mucho. La de orientación a los jóvenes para que no caigan en el consumo de las drogas, esa también es una campaña intensa, ya comenzó, pero se va a poner, hablando en términos usuales, de moda. La otra realidad, no la de las series en donde aparecen las muchachas, los muchachos guapos y las residencias extravagantes y los vehículos últimos modelos y la ropa de marca y las alhajas. Además, todo eso tiene que ver con lo efímero, con el lujo barato. La otra realidad, el sufrimiento de quienes consumen la droga, cómo afectan a las familias, cómo se afectan ellos mismos, cómo se afectan a otras personas. En fin, todo lo que significa en autodestrucción, drogas que son venenos, todo eso, esa realidad que no aparece en los medios. Entonces, por muy cruel que sea, muy despiadada, la tenemos que mostrar. Desde luego, dando opciones, dando alternativas a los jóvenes, que no se depriman, que no se frustren, que se puede ser feliz trabajando, estudiando, actuando de otra forma. Y que todos ayudemos, que se mantenga unida a la familia, que no haya desintegración en las familias, que seamos muy fraternos, muy solidarios. Todos, todos, todos ayudar, no sólo la campaña en medios, sino toda una actitud, una nueva corriente de pensamiento en donde nos cuidemos, nos respetemos. Y por qué no, que nos tengamos cariño y que haya amor, la República amorosa, amor a nuestras familias, amor a la naturaleza, amor a nuestra patria, amor al prójimo. Eso es lo que se va a fomentar. Entonces, acerca de tu pregunta sobre los impuestos, no van a haber aumentos de impuestos. Gracias. Por último, presidente, si nos podría precisar un poco más sobre su informe de gobierno. ¿Consideraría cambiar el informe para el 2, ya que el primero de septiembre es domingo, en caso de que lo cambie para el 2 de septiembre y día lunes para mayor audiencia? ¿Lo ha considerado? No, va a ser el día primero. En la mañana informamos aquí, en el patio central del Palacio, están desde luego invitadas, invitados. Se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen, ya no van a haber cadenas nacionales para que informe el presidente. Vamos a tener enlaces nacionales con motivo de los festejos de la independencia, ahí también les adelanto. No va a ser igual, va a ser distinto, pero sí se van a dar a conocer nuestras tradiciones, en México de las distintas culturas, lo que somos, un mosaico cultural. Va a haber una exposición de todo México, todas las culturas de México, eso para el día 15. Te los adelanto, las expresiones culturales del norte, del centro, del sur, sureste, de todos los estados. Vamos a hacer algo extraordinario. Como invité en su momento, y vuelvo a hacerlo, el día 15 de septiembre, todos al Zócalo, vamos a conmemorar la independencia fortaleciendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas. Entonces, ahí sí va a haber, porque no pueden estar todos los mexicanos en el Zócalo, pero sí va a haber una transmisión nacional, sólo en esos casos. En lo que corresponde al día primero de septiembre es un informe aquí y la secretaria de Gobernación entrega, como lo establece la ley, el informe en la Cámara de Diputados. Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, del Periódico Digital Bajo Palabra. En el caso de Rosario Robles se afirma que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, no se respetó la garantía constitucional de presunción de inocencia, se usaron criterios viciados y oficiosos que no colpan los extremos para solicitar la prisión preventiva. Sin embargo, el caso de Rosario no es el único donde la ley se aplica de manera oficiosa. La pregunta es si usted ve bien que se continúe con esta manera de aplicar la justicia en México, que ha sido la norma todo el tiempo o piensa que debe cambiar. Usted ha dicho que el Poder Judicial debe regularse solo, pero se está viendo que no es así. Sigue el nepotismo, la corrupción, las sospechas y la mediocridad en la impartición de justicia. México ya está cansado de la corrupción y la impunidad de jueces y magistrados. ¿Hasta cuándo van a continuar así las cosas, dado que para usted parece que también son intocables? Ah, eso sí calienta. No, mire, yo lo que puedo hacer es recomendar de manera respetuosa que todos actuemos con legalidad y sobre todo con ética, con principios, que se aplique la ley y que al mismo tiempo actuemos con integridad. Esto es que se respeten los derechos humanos, que no se humille a nadie, que se actúe con profesionalismo. Eso es lo que yo puedo decir de manera respetuosa. Y recuerdo lo que dije ayer o lo que he venido diciendo. Se trata de asuntos que están en el ámbito de la Fiscalía General y del Poder Judicial. Antes esto va a costar trabajo, porque estamos hablando de prácticas de más de un siglo. Todo este andamiaje de hacer creer o de simular, de fingir, de que se aplica la ley y que se hace sin consigna. Esto se creó desde la época de Porfirio Díaz en la República Restaurada, no era así, no fue así cuando gobernó Juárez, cuando gobernó Lerdo. Entró Porfirio y creó toda esta forma simulada de gobierno donde en apariencia él era respetuoso de la ley y se cuidaba las formas, pero lo cierto es que la Constitución y las leyes se violaban en el fondo. ¿Saben dónde se descubrió todo esto? Cuando empezaron a clasificarse los archivos personales de Porfirio Díaz. Ya se sabía de que había un doble discurso, pero cuando empezaron a ordenarse los papeles de su archivo, allí empezaron a aparecer los telegramas, nunca pensaban que iban a hacerse públicos esos archivos. Y ahí está el telegrama que envía al hombre fuerte en Veracruz cuando hay una oposición. Estoy tratando de acordarme que era su compadre que había estado con él como hombre fuerte y le manda un telegrama, le avisan de que se habían sublevado, pero hasta eso no muchos, unos cuantos que habían tomado un barco para oponerse a Porfirio Díaz, es Mier y Terán, era, ya me acordé, su amigo y hombre fuerte en Veracruz, con su gobernador de Veracruz y le manda un telegrama informándole de la rebelión, hasta eso. Unos opositores habían tomado una embarcación en Alvarado, nada grave o que pusiera en peligro al régimen. Y la respuesta de Porfirio fue, mátalos en caliente, eso. Palabras más, palabras menos, dice el telegrama. Entonces, fusilan en Veracruz a opositores, gente inocente, pero así era, caso de los periodistas. Hay en el archivo una recomendación al gobernador de San Luis Potosí, que también ya llevaba años ahí, y había un periodista que constantemente criticaba al gobernador, que eran dos, tres hermanos, terminaba uno de gobernador, y entraba otro y así. Los gobernadores en el porfiriato, si él estuvo 34 años, pues habían gobernadores que duraban 20, 30. Entonces, había un periodista muy combativo, valiente, que lo enfrentaba al gobernador y lo encarcelaban. Entonces, una vez se queja el gobernador porque el juez le daba amparo al periodista, salía el periodista y volvía a cuestionar al gobernador y le pide un consejo a Porfirio. Todo esto está en el archivo, por eso ya no se está clasificando, se quedó trunca la clasificación. De los más de 30 años en una universidad estaba haciendo ese trabajo y yo creo que se dieron cuenta de lo que significaba para el conservadurismo, porque es poner al descubierto, el rey va desnudo, quitarle la máscara. Entonces, en esa ocasión le pide un consejo el gobernador a Porfirio y le dice a Porfirio, mira, sácalo, hazle caso al juez, pero saliendo le metes otra denuncia para que vuelva a la cárcel y así y como estos son muy tercos saliendo, va a volver a escribir algo en contra tuya y lo vuelves a meter, a ver quién se cansa primero. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, pero así era todo, por anticipado se sabía quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser senadores. El poder legislativo, el poder judicial fue sometido, don Daniel Cosío Villegas decía que los legisladores en el porfiriato le daban la razón a Porfirio antes de que abriera la boca, ya estaban aprobando. Entonces, eso quedó, toda esa simulación se mantuvo bueno, hasta el año pasado quien mandaba en la procuraduría. El presidente en el poder judicial, con todo respeto, el presidente, había un abogado famoso del Ejecutivo que tenía acosado a los ministros, presionándolos para que resolvieran de acuerdo al interés del Ejecutivo. Entonces, eso se acabó, eso se terminó. Deberíamos todos de aplaudirlo. Miren lo que estamos haciendo, es historia. Por primera vez la Procuraduría, ahora Fiscalía, actúa de manera autónoma, no depende del presidente. El Poder Judicial es autónomo. ¿Ustedes creen que en las pasadas administraciones se iban a dar casos o se dieron casos como los amparos para construir el aeropuerto en Santa Lucía? ¿80 amparos? Hubieron 80 amparos cuando se propuso la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. 80 amparos. Eso está cambiando para bien. Claro, es un proceso, va a llevar tiempo, es crear un hábito distinto de legalidad, un hábito democrático que no teníamos. El abogado de Rosario Robles acusó que sí hubo consigna ayer en La Razón, Antonio López de La Razón. Ayer tuvimos oportunidad de entrevistar a Julio Rández Barros y señaló que efectivamente se actuó bajo consigna, calificó lo que pasó antier en los tribunales como un tribunal de estado e incluso señaló a algún miembro de su gabinete, aunque no nos dijo nombres, le leo textual lo que me platicó. Hubo una consigna, fue un juez totalmente parcial, agregó el presidente de la República manifestaba en diversas ocasiones que Rosario es un chivo expiatorio, por lo que me queda claro que no es del presidente de esta consigna, sin embargo, acusó, debe ser de otro funcionario de su gabinete quien tiene esta consigna de actuar en contra de Rosario Robles. ¿Qué le responde, presidente? Gracias. Pues que no es cierto y que tengan la seguridad que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también no soy tapadera, es el justo medio. Así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca a la impunidad. Voy a actuar con rectitud y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa. Inmediatamente se actúa, eso no se puede aceptar. Muy bien, una más porque me tengo que ir. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. Más allá de que, por supuesto que el Poder Judicial es autónomo y la Fiscalía ahora también es autónoma, creo que lo que muchos mexicanos quieren saber es su opinión personal sobre el caso de Rosario Robles, ya que ella fue un miembro importante de la izquierda al final del siglo pasado, que fue colaborador suyo, incluso también de la hora canciller. Y la pregunta va para los dos. Una opinión, una reflexión personal sobre lo que ha sucedido con Rosario Robles, cómo pasó de la izquierda a uno de los gobiernos más corruptos de los últimos años y cómo ha terminado ahora en prisión. Creo que no es conveniente una opinión así personal, directa. Yo sí puedo decir que todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales. de no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder o del dinero. Eso no es lo importante en la vida, lo importante en la vida es la honestidad, la integridad, el dejar ejemplo de rectitud a los hijos. Eso es lo más importante. importante. Y se deben de resistir todas las tentaciones del poder, no marearse con el poder. aún cuando dicen que es muy difícil que la gente cambie o que no cambie en este caso, yo sostengo que sí se puede si está uno bien anclado, si tiene uno principios, tiene uno ideales, se pueden resistir todas las tentaciones del poder. Hay quienes dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, por no decir otra cosa, los vuelve locos. Entonces, ¿cuándo es que se resisten todas esas tentaciones? ¿Cuándo es cuando no aplica aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Cuándo se entiende que el poder solo se convierte en virtud? ¿Sólo sirve y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando hay ideales, cuando hay principios? Eso es lo más recomendable. Entonces, hay muchos por la tradición politiquera que piensan que llegar a un cargo público es la oportunidad para enriquecerse, para tener bienes materiales, a veces actúan como complejados, inmediatamente mansiones y carros y achichincles. bueno, ya ahora menos, porque ahora sí que Fuchi, el corrupto, Fuchi, el fantoche, pero antes se sentaban atrás en el carro, iba el chofer adelante y ellos atrás, una humillación. Entonces, una forma de hacer política nefasta, pero eso hay que estigmatizar la corrupción, no considerar que eso es válido y que es de gente audaz, que son muy vivos. Eso es lo único que se puede decir, que le piensen, porque imagínense la vergüenza para un corrupto y puede ser también que con argucias y maniobras evadan la acción de la justicia, pero cada vez es mayor la condena social. Puede ser que no sean juzgados porque legalmente no haya pruebas, se decía antes se le acusa de ratero, no de tonto, pero en la calle donde estudian sus hijos, o sea, que eso es lo más lamentable de todo. ¿Qué culpa tienen los hijos de un papá corrupto? O sea, ¿por qué tienen que cargar con esa mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos? Ya no se va a quitar, porque no es que no va a haber corrupción y que vamos a erradicar la corrupción así, de que no se roben el dinero en el gobierno que es dinero del pueblo, no es nada más eso, no, es que va a quedar la mancha y no se va a quitar ni con todo el agua de los océanos, porque eso es lo que más ha dañado a México, la corrupción, la deshonestidad, es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia, la corrupción. Entonces, por eso acabarla, erradicarla, ese es nuestro propósito. Y es muy lamentable de todo esto, no es también para festinar, no es para hacer campañas de linchamiento, porque también hay mucha hipocresía. ahora que cae alguien en desgracia, los mismos que le aplaudían, ahora se ensañan. No hay que hacer leña del árbol caído, ver las cosas como son, ese es mi punto de vista. Bueno, ahora sí, nos vemos. ¿El video del recho que se hizo la investigación contra Enrique Peña Nieto? No, no hay… Se ha dicho que Rosario dice también que hay otros, que ella recibía órdenes directamente del expresidente o que informaba al presidente. ¿Hay algún indicio de investigación? Está el proceso abierto, ya lo dije ayer, es el juez el que tiene que decidir si se abre la investigación, si se llama a declarar a otras personas, pero por lo que corresponde a nosotros en el caso de inteligencia financiera no tenemos información.